Tal vez fue mi falta de tiempo, y fueron los tantos silencios, que nunca dejaron de ser. Tal vez se cansó la paciencia, y a ti se te olvidó que yo iba a llegar, y ya no quisiste esperar, y no hace falta que te diga o que me digas que hiciste. Sería más fácil, Dios, que voy a fingir que no fue, saber que no fue suficiente, sabe que por más que no intente, no puede evitar que acabó. Sería más fácil, Dios, que vamos, porque es imposible aceptarnos, y a todo lo que planeamos, le debemos decirle a Dios. O sea, el cine es el propósito. Perdón, no lo arreglé, porque de repente yo tengo esas cosas de subirme de nuevo.